Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que si ha traído un sueño, crea que Dios lo va a hacer, que Dios lo va a realizar. Ponga su fe en acción. Amén. Muy, muy bienvenido. Gracias a aquellos que han tenido que hacer algún pequeño sacrificio para llegar porque el Señor les va a recompensar. Fue de tomar su lugar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios me ha dado un mensaje que es volando alto con Dios. ¿Cuántos saben? Volando alto con Dios. Así que hoy quiero hablar acerca de volando alto con Dios. ¿Cuándo quieren volar? Mientras estaba orando, el Señor me decía que muchas veces no podemos volar. Volar a nuestro propósito, volar aquello que queremos, que deseamos. Y es porque realmente llevamos las alas, como yo digo en uno de mis libros, con las alas mojadas no se puede volar. Amén. Y a veces las alas están mojadas por las lágrimas, a veces por cosas que nos suceden en la vida, especialmente las mujeres. Y esta que es una reunión de Débora, que somos aquellas que muchas veces sobrellevamos el peso, son un poco más almáticas también, y sobrellevamos el peso de aquello que sucede en la casa, en el hogar. Y no es que sea malo ser almático, es que somos las mujeres las que damos a luz, las que creamos nuestros hijos, y aquellas que sostienen, como decía mi mamá, hoy le voy a predicar a mi mamá, son aquellas que sostienen, diríamos, el palo mayor en la casa, para que todo esté en orden, cuando llegue el esposo de venir del trabajo, viene de quizás lidiar con otras cosas, afuera de la casa, ha cambiado la cosa ahora, ya las mujeres salen afuera también a trabajar. Pero en ese tiempo, más las mujeres, estábamos más en casa, entonces teníamos que prepararnos para adornar nuestra casa, a mí me mandaron a estudiar costura, bordado, me mandaron a estudiar una serie de cosas para estar preparada para tener el hogar lindo, adornado, preparado, para agradar a aquel varón que iba a estar al lado de la mujer y que se pudiera sentir realmente bienvenido. Yo me recuerdo, y acá empiezan los recuerdos, yo me recuerdo que mi esposo venía del trabajo en tiempo invernal, así como tenemos en estos días, y yo hacía facturas, me recuerdo, las horneaba bien las medialunas, todo, y con crema también, y lo esperaba, calentitas estaban esas facturas. Y para el fin de semana ya preparaba mi pata de cordero, bien mechada, ya tenía el helado, porque yo hacía el helado casero. Mire, la verdad que no se pueden imaginar qué preparada que estaba para estar en casa y para sostener mi familia y para coser la ropa de mis hijos, tejía, cosía, bordaba. Pero bueno, ¿vio? Uno se prepara, uno propone y Dios dispone, ¿no? Y pasaban cosas, y por eso le digo, pero pasan esas cosas que muchas veces cuando atravesamos esas situaciones y atravesamos todas las pruebas y todo eso, alcanzar un propósito en la vida realmente nos cuesta. Me estoy recordando que hasta hice cinco años de guitarra clásica, o sea que si no lo agarraba por la comida después le tocaba la música. O sea, era, no estaba todo preparado, ¿no? Pero, este, justamente cuando uno se prepara, uno realmente dispone el tiempo y todo, pero después si no está Dios en el centro de la vida de uno, las cosas se van perdiendo, las cosas no se logran y realmente es el tema que le vengo a hablar. Necesitamos volar alto con Dios, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos con esa carga de situaciones, de cosas que muchas veces en la vida nos ocurren y después nos cuesta volar, nos cuesta volar con quizás con el, no sé, con el fracaso, con el desaliento, con la enfermedad, muchas veces con situaciones de traiciones, de falta de agradecimiento, cuántas cosas que ocurren en nuestra vida y especialmente en la vida de las mujeres que estamos siendo tan cercanas a otras porque somos las que nos metemos a aconsejar, nos metemos en la vida de otro, nos metemos a ayudar, pero después suceden cosas que nos cuesta salir de eso. Por eso yo he orado en esta tarde para que usted no solamente reciba la sanidad, sino que reciba una impartición de poder, de vigor, de fortaleza, que reciba el ánimo, la alegría, el gozo en medio de toda dificultad. vamos a orar que Dios revierta las cosas, pero si Dios no las revierte, si Dios no las revierte, que nosotros podamos volar más alto que esas cosas y que esa circunstancia, ¿amén? Porque no se trata del esfuerzo, el Espíritu Santo me decía, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Y yo voy a hablar de ese Dios que nos puede llevar a volar alto, que nos puede levantar en sus alas esas alas que son lo suficientemente fuertes para levantarnos con todo nuestro peso, con toda nuestra carga, con todas nuestras circunstancias y cuando nosotros creemos que no ya no podemos volar más, Dios en su sala nos levanta y nos lleva a ese lugar donde todo parece que está bien. No sé, pero para mí está bien. No sé lo que está haciendo, no sé lo que está pasando, no sé lo que está sucediendo, pero para mí si lo hace Dios, como yo le dije en alguna circunstancia que he atravesado en estas semanas, una detrás de la otra, dije, no sé, señor, yo juzgo que está mal, que me salieron mal las cosas, pero si es que tú lo estás haciendo, debe estar bien, porque todo ayuda bien, debe haber alguna parte de mí que tú tienes que ajustar, que tú tienes que ver, que tú tienes que perfeccionarme, hay algo que me falta para que tú estás permitiendo todo esto porque tú estás realmente haciendo una obra interior y a veces duele, no le digo que no, a veces duele, pero qué hermoso que es saber que no estamos en control. Él está en control. Amén. así que le invito a leer la palabra de Dios y ha traído la Biblia, si no, yo le voy a leer los versículos y le dejo esta frase, si estamos escuchando muchas voces, es por la sencilla razón que no podemos oír la que debiéramos. Si estamos escuchando muchas voces, es por la sencilla razón que no podemos oír la que debiéramos. O sea, cuando nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, el diablo nos trae muchas voces. Cuando nosotros no estamos oyendo la voz de Dios en compensación engañosa, escuche eso, en compensación engañosa, el enemigo nos trae muchas otras voces. Entonces nos dice muchas otras cosas y estamos oyendo otras diríamos alternativas y muchas veces esas palabras nos sacan de ese camino. Por eso es importante en esta tarde que volemos alto con Dios. Job 39 27 28 no hay problemas si no anda. Dejémonos y quiero que todo esté bien. el volar yo ya había dicho que lo dejáramos así el volar tiene que ver con lo que somos y con lo que tenemos que ser. Quiero que me preste atención porque es una palabra la que usted le saca y si usted está enferma o enfermo y tiene necesidad de un milagro mientras esté predicando el manto de sanidad lo va a sanar así como dieron testimonio las personas va a sentir algo o no va a sentir nada no sé pero el manto ya está el manto de sanidad ya le cubre y usted va a estar sano va a estar sana porque el Señor se está manifestando de esa manera. Amén. Así que el volar tiene que ver con lo que somos hoy pero con lo que tenemos que ser mañana. donde estamos y a donde tenemos que llegar a estar lo que somos y lo que realmente Dios desea que nos transformemos. Amén. Con lo que Dios quiere que nos transformemos. Y anoté esto porque realmente mientras estaba buscando al Señor para esta tarde él me hablaba acerca de que todos tenemos un cielo que conquistar. la tierra está bajo el maligno en la tierra no hay solución todo lo que está en la tierra usted va a encontrar que es negativo y todo le va a tirar hacia abajo hay un peso de pecado que lo va a tirar hacia abajo pero todos tenemos un cielo que conquistar un cielo donde ir hacia arriba y ver la verdad de Dios para que esa verdad se manifieste en nosotros sea sanidad sea libertad sea prosperidad sea unión matrimonial sea en lo familiar sea en la conquista de su profesión sea lo que sea pero hay un cielo que tiene que conquistar es atravesar con éxito una transición dar paso a la metamorfosis a la transformación y muchas veces cuando nos vamos transformando en Dios porque el volar tiene que ver con transformación muchas veces el hombre o el ser humano aquí en la tierra que no ve más allá piensa que nos estamos deformando usted va y es posible que le hayan dicho esta verdad le hayan dicho y pero vos vivías en la iglesia y pero ahora que te juntás con esos yo no sé en qué te transformaste o sea hay una deformación pero hay una transformación hay una deformación de acuerdo a la visión de la tierra pero hay una metamorfosis y hay una transformación de acuerdo a la imagen divina entonces cuando alguien nos dice pero en qué te estás transformando yendo tanto a la iglesia me estoy transformando en lo que Dios quiere en la visión de Dios en mi vida dice Job 39 27 28 ella disculpe se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido le está diciendo le está haciendo una pregunta el señor a Job se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido nosotros somos las águilas de Dios pero dependemos del águila mayor para volar alto dice ella habita y mora en la peña en la cumbre del peñasco y de la roca Job 39 verso 28 ella el águila nosotros habitamos y moramos en la peña en nuestra roca que es Cristo en la cumbre del peñasco y de la roca ahora el espíritu santo y aquí yo voy a desarrollar unos cuantos puntitos rápidos son siete creo el primero Dios es nuestro águila Deuteronomio 32 9 al 11 dice porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob la heredad que le tocó le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad la trajo alrededor lo instruyó lo guardó como a la niña de sus ojos como el águila que excita su unidad la revoletea sobre sus polluelos extiende sus alas las toma y las lleva sobre sus plumas hablando acerca de este águila de este águila que hace dice porque la porción de Jehová es su pueblo cuando nosotros pensamos en Dios raramente raramente nosotros pensamos que somos la porción de Dios que Dios me ama tanto como a la niña de sus ojos sabe que en inglés es apple es manzana es la parte del ojo que guarda la parte que ve eso Dios dice yo amo tanto a mi pueblo y ese pueblo es mi heredad ese pueblo es lo que a mí me tocó como dice el salmo 16 6 las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado la porción de Dios la heredad de Dios es su pueblo no el mundo por el mundo él muere pero si ellos no quieren creer no pueden creer eso es otra cosa pero nosotros si creemos somos la porción y somos la heredad de Dios y dice que Dios nos ama tanto dice a su pueblo que la cuida como a la niña de sus ojos como el ojo para ver como decía Cristina que terrible no poder ver ella tuvo un accidente estuvo en terapia intensiva y ella estuvo muy golpeada y Dios le sanó de la pierna porque estaba toda moreteada y no podía no podía doblar la rodilla y todavía tiene algunas secuelas del accidente pero una de las secuelas que tenía que tuvo fue de la rodilla que dio la sanó y también el ojo que quedó y que se astrofió que no podía ver que terrible no poder ver y Dios que es el águila mayor y que es el que ve imagínense él dice yo cuido mis ojos pero como cuido mis ojos cuido a mi pueblo entonces que usted porque si va a volar necesita conocimiento para volar si usted no sabe quien es su Dios si usted no sabe quien le va a llevar en su sala si usted no sabe y no entiende como le ama a Dios no va a volar porque es como un niño un niño no se no se pregunta si el papá tiene dinero para comprarle el juguete si tiene para comprarle la comida lo que sea el niño se levanta y dice papá o mamá dame de comer yo quiero este juguete quiero ir a hacer lo otro no se preocupa no tiene conocimiento no le interesa tampoco como un niño dice si no eres como un niño no vas a entrar al reino de los cielos entonces si no tenemos esa confianza en Dios no podemos lograr lo que Dios tiene para nosotros no podemos volar ahora dice le halló en tierra de desierto así estamos cuando no estamos en Dios en tierra de desierto en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor lo instruyó lo guardó como a la niña de sus ojos como el águila que excita su nidada revoletea sobre sus pollos extiende sus alas lo toma o los toma los polluelos los lleva sobre sus plumas esto es lo que yo le digo Dios nos lleva sobre sus plumas amén ahora fíjense que dice que primero los revoletea después cuando dice usted sabe yo he visto videos si he visto algunas cosas de las águilas y como el águila espera el águila madre espera el tiempo que ese polluelo esté listo después el polluelo no quiere volar entonces lo pone arriba lo va a volar o no algunos tendríamos que hacer así con alguno de nuestros hijos ¿no? volá ¿verdad? porque sabe que va a volar el águila madre sabe que va a volar ahora a veces nosotros cuando tenemos un problema en una situación decimos no, no voy a volar no voy a volar con este problema mirá lo que me está pasando tocamos puertas hablamos por teléfono con gente llamamos al pastor de urgencia y decimos ay lo que me está pasando lo que me está sucediendo esto es terrible esto es terrible y decimos no, no no vamos a poder volar ahora cuando el águila madre y nosotros nuestra águila padre nos suelta no importa lo que nos esté pasando es porque el sabe que vamos a volar estamos capacitados para eso el nos dio la fe el nos dio el espíritu santo ahora el nos encuentra en el desierto sin Dios en soledad sin recurso dice dice que el nos encontró dice mi porción la porción de Jehová es su pueblo somos su pueblo y para aquellos que anotan a mi me gustó mucho lo que es jueces 11 13 23 24 no lo voy a leer no se preocupe pero jueces 11 13 11 13 y los versos 23 24 hablan acerca cuando Jefté es escogido para salvar a su pueblo y los de Amón o el rey Amonita le dice que haces vos en mi tierra o que 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 pensás y le dice Jefté lo que Dios me dé es mío es mi heredad la porción de Jehová es su pueblo ahora hay ídolos que también dan porciones y uno a veces tiende a creer que es igual pero no es lo mismo Dios es el único a través de Jesucristo que nos puede dar la verdadera porción y nosotros somos la porción de Dios y Dios nos da nuestra heredad ahora quiero seguir dice que nos trajo de ese desierto de ese desierto donde estábamos sin Dios sin esperanza estábamos sin 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 alegría sin recurso y nos hizo sus hijos nos instruyó dice le instruye lo lleva sobre su sala con su palabra y también dice que él nos yo tengo tantas tantas cosas aquí dice él le instruye él le instruye lo lleva sobre sus alas sobre sus plumas y sabe que instruir es instruir es que conozcamos la palabra de Dios la palabra de Dios es la que nos cubre y nos recubre dice que 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 no nos que no seamos hallados desnudos sino cubiertos y que tengamos tenemos que estar recubiertos de Cristo que tremendo cuando el enemigo ve que estamos recubiertos de la fe y que estamos recubiertos de la palabra no puede hacer mucho él anda dice como león rugiente buscando a quien devorar ¿sabe a quien? a los a los a los neófitos a los ignorantes de la palabra de Dios a los ambivalentes a aquellos que que rompen los pactos eso anda buscando pero aquel que está revestido de Cristo aquel que está instruido aquel que está parado sobre la roca aquel que se escondió en la peña aquel que no tiene ninguna pero ninguna duda de que no importa lo que le esté pasando le puede estar pasando lo lo terrible como Abraham dice si Dios me me dijo que que tengo que dar mi hijo en sacrificio pero le dijo a Sara voy iremos y volveremos porque aun cuando cuando eh yo tenga que quizá quitarle la vida a mi hijo yo sé que Dios me lo va a devolver esa fe y cuánto de nosotros necesitaríamos entregar algo no ese ese obstáculo porque Isaac llegó a ser un obstáculo en la vida de de Abraham y Dios dijo entregámelo porque yo quiero seguir siendo tu centro y a veces los problemas llegan a ser nuestro centro y no no terminamos de sacarnos las cosas de la cabeza y el Señor nos dice ahí ¿verdad? hasta que el ángel él nos guarda nos protege nos enseña a volar y nos lleva en sus alas muchas veces cuando nosotros tenemos tal confianza en Dios hay gente que dice pero vos no tenés conciencia de lo que te está pasando ¿cómo es que estás tan tranquilo o tan tranquila? ¿cómo es que podés tomar tan livianamente porque nos acusan de que tomamos las cosas livianamente? no, estoy confiando en Dios estoy confiando en Dios no sé cómo él me va a sacar de esto pero estoy seguro y estoy segura que Dios me va a sacar de esto ahora qué tremendo para la mujer que podamos especialmente porque somos las mujeres llamadas y yo voy a ir al punto ¿no? llamadas a hacer algo tremendo en Dios pero ¿cómo volamos? me hicieron un regalito que la verdad que me gustó muchísimo recién de una persona una mujer que estuvo en una de las déboras y Dios la movió a perfeccionarse en algo pero es algo y un emprendimiento pero ¿por qué? a pesar de los problemas a pesar de las circunstancias decidimos hacer algo nunca piense que Dios no le va a usar porque está teniendo un problema o una necesidad nunca piense que su hogar está fuera de la mente de Dios yo comentaba también esto con alguien todo lo que necesitamos como mujeres aprender a llevar nuestro hogar lo tenemos en la Biblia santificarnos primero ser fieles respetarnos unos a otros perdonar ¿sabe que? no hay nada que en la Biblia no esté contemplado no hay un problema que estemos atravesando que en la Biblia no esté contemplado no hay Él nos hace habitar en lo alto ahora necesitamos volar cuando nosotros decimos volar alto volar alto en la humildad de reconocer quien me lleva a volar alto por eso le voy a leer este verso Jeremías 49 16 porque esto es el orgullo porque podemos volar alto en orgullo y el orgullo trae destrucción dice Jeremías 49 16 dice tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón dice tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón tú que habitas en las cavernas de peñas que tienes en las alturas del monte aunque alces te alces como águila o que alces como águila tu nido de allí te haré descender dice Jehová el asunto no es volar alto en mis fuerzas el asunto es confiar en Dios para volar hay una diferencia entre el orgullo del mundo y la humildad en Cristo para poder volar en Dios hay una diferencia hay una diferencia entre hacer las cosas a mi manera y hacer que suceda a mi manera y a mi forma y obstinarme en eso y otra cosa es volar alto pero en la confianza de que Dios me va llevando paso a paso ¿amén? hay una diferencia ahora encuentro esto dice tú que habitas en la peña tú que moras en los escondidos de la roca encontré de que habitar y morar y esto le va a ayudar mucho no es lo mismo dice el salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra una cosa es habitar y otra cosa es morar habitar es ocupación o sea lugar físico morar es tener la dignidad del lugar que estoy ocupando una cosa es habitar llenar el espacio habitación y otra cosa es morar con la dignidad el poder la autoridad con la que ese lugar me da ¿amén? entonces dice el Señor que Él nos va a llevar a no solamente habitar sino a morar dice se remonte el águila por tu mandamiento y pon en alto tu nido vuelvo a citar a Job porque no tengo muchos versos solamente estoy ahí dice ella habita en la peña en la cumbre y dice ella habita y mora en la peña en la cumbre del peñasco y de la cueva habita y mora yo puedo estar en la iglesia pero sin poder yo puedo ser parte de un grupo de personas que tienen fe y yo no tener fe yo puedo ser parte de algo que se mueve como que tiene y yo en persona en persona o personalmente no tener beneficio no no recibir una sanidad no ir hacia adelante no vencer mis situaciones personales quizás mis problemas de carácter ¿sabe qué? yo creo que uno de los fracasos más grandes del ser humano es no dominar su carácter pero verbió dice que es como si yo puedo dominar mi carácter entonces dice que tengo la fuerza del que domina una ciudad pero mi carácter muchas veces que no puedo no puedo controlar cuando me pasan situaciones me descontrolo digo cosa hago cosa no puedo estar en paz con otras personas eso es el peor fracaso pero si usted está en un lugar que hermoso que es estar en este lugar donde puedo dejar que el Espíritu Santo me conquiste sabe que Dios conquista por amor ¿verdad? y luego yo me entrego a ese Dios que me conquista por amor para que haga de mí una imagen igual que la que Él es para que yo pueda llegar a ser el reflejo de Él perdonar lo que no se puede perdonar superar situaciones que en cualquiera caería en esos momentos atravesar con fe problemáticas de cualquier índole ¿por qué? porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da la fuerza habitar es ocupar un lugar físico un espacio morar es residir tener lo que el lugar da la autoridad el lugar se ocupa por conocimiento amén no hay autoridad sin conocimiento por eso dice conoceréis la verdad Juan 8.32 conoceréis la verdad y la verdad os hará libre si queremos volar con Dios necesito saber cómo hacerlo necesito tener el conocimiento el primero que soy pueblo de Él y soy su heredad escogida yo soy la niña de sus ojos yo soy la amada del Señor como pueblo soy la iglesia pero también individualmente puedo decir soy su amada o su amado me ama tanto el Señor Él no está no está separado de mis problemas Él me ama de ese amor que no contempla sino que se da porque Dios no solamente contempló Él dio su hijo segundo yo soy el amado o la amada de Dios y segundo Él me ha escogido para que yo haga lo mismo que Él hace con la misma fuerza de la misma forma yo tengo la característica de Dios por eso Él siendo el águila me lleva a volar ahora vayamos a las mujeres ¿cuántas mujeres tengo? bien ¿cómo vuela una mujer que es controlada por un conocimiento digamos adverso donde no nos permite ser lo que debemos ser todo lo que tengo en la mente va a producir lo que yo voy a hacer lo que yo voy a realizar lo que yo conozca hay un verso temido no sé cuántas estarán conscientes de eso pero hay un yo puse así el verso temido porque por un tiempo mientras entré a la iglesia este verso a mí me controló este verso a mí me dio la sensación de que había nacido con un género inferior a mí me no sé no sé no sé qué no sé qué